Muy buenos días. Bienvenido a Cony Canarias y estamos en la playa de Más Palomas. Hoy por la mañana temprano son las 8 menos 20 por ahí. El sol salió hoy a las 7 y 14 minutos y se va a despedir también temprano a las 18 y 17 minutos. Ya estamos en horario de invierno y los días son más cortos. Qué pena, ¿no? Yo prefiero el otro horario con las tardes más largas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es así y no lo podemos cambiar. Tenemos una humedad ahora mismo al 59%. No hay nubosidad, solamente algunas nubes ahí delante del sol que sirven de decoración, como siempre. La visibilidad está buena con 30 kilómetros y el viento sopla con media fuerza de 6 kilómetros por hora. Rachas tendremos con 11. Una mañana perfecta como todos los días aquí en Gran Canaria. Hay un barco velero haciendo vueltas ahí en el mar. De verdad que una mañana muy, muy bonita. Y ya hay gente como todos los días y el Atlántico también invita para darse un baño. Y la fecha hoy estamos a 2 de noviembre 2021. Ya queda poco para terminar este año. La imagen perfecta. Y nada, les deseo un buen martes y nos oímos mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.